¡Suscríbete y activa notificaciones! O sea, ahorita que no estás, imagínate. ¿Dónde está la sal? Están dormiendo. Cuando vayas, vas a encontrar gorditos a todos. ¡Quieren! ¡A levantar! ¡A levantarse todos! ¡A levantarse, Fucsia! ¡Levántate que ya te vi! Kelvin, no tienes corona, levántate. ¡A levantarse! ¿Qué fue? Oye, iba a coger el sueño. Ok, los iba a dejar desayunar. Por malcriados, ahí les dejo la ropa. En cinco minutos los vengo a ver. En cinco minutos. Y los voy a poner por reloj. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Allison! ¿Cómo estás? Buenos días, Fanny. Me mandó Romina a verlos. ¿Tiene que ir a hacer la mejora? No, 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 tranquila. No, no quiero entrar a su división. Romina me mandó a verlos porque tenemos una actividad fuera de casa. Entonces, por favor, quiero que todos estén listos en este momento porque el que no está, se quedó. Está bien, Fanny. Y yo les voy a decir a todos mis compañeros. En este momento los quiero afuera a todos. Ya salimos, Fanny. Gracias. Me voy con los que estén listos. El que no está listo, se quedó. Hola, Ecuador. Hola, chicos. Bienvenidos a esta nueva actividad. Y esta vez es al aire libre. Los he traído a Laguna Park porque ustedes van a tener que enfrentarse. Rojos versus amarillos. Una prueba de resistencia, de equilibrio. Y qué mejor que en este lugar tan increíble. al pie de la naturaleza. Todos preparados porque ya comienza esta actividad. Va a pasarla caliente con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Sub, sub, sub. Esta es como, como pa, como pa, como pa ruñar. Va a bailar lo caliente, de pal y de frente. Tres, dos, uno, calle siete. Los chicos están compitiendo en el kayak. Tienen que atravesar toda la laguna y llegar hasta el tronco. Dar la vuelta y regresar. Rojos versus amarillos. Vemos que los amarillos están teniendo una complicación. ¿Qué está pasando? ¿Están teniendo una complicación? Chicos, chicos, se cayó el kayak de los chicos amarillos. ¡Vamos, vamos, arriba, arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Prepárense, perdedores! ¡Que vamos con todo! ¿Qué pasó? ¡Flaqueamos un poco! Y eso fue la ventaja que ellos aprovecharon. Sí, hicimos un buen trabajo en equipo como siempre. Y ahora sí, ya que se lo dedico al amarillo. Yo quiero decir una cosa. Si Sara el día antes de ayer, no me acuerdo qué día fue, estaba lesionada. Qué raro que ayer justamente para la competencia ya estaba bien. A mí, Mayra, no me da miedo ni nadie. Eras una majadera y malcriada. A ver si con la misma actitud con la que te maquillas compites. Ya vemos a las chicas listas y eso va a arrancar en 3, 2, 1, calle 7. La Fucsia y Mayra Jaime están pisándole los talones, pero se están yendo como que de lado. Se están yendo del otro lado de la laguna. Vemos que Estefanía y Allison se quedaron atrapadas. Están perdiendo, chicas. Estefanía y Allison se quedaron atrapadas. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está Yulissa? ¿Dónde está la Fucsia? ¿Dónde está Mayra? Porque están ya viniendo hacia la meta, mientras que Allison y Estefanía tienen un problema en los matorrales. Ya llegaron a la meta las amarillas y punto, punto para los amarillos. La segunda en llegar es la muy señora que fue solita. En tercer lugar, la Fucsia y Mayra Jaime. Y en último, último, último lugar, Estefanía. Esta será la prueba que va a definir el marcador a la cuenta de 3, 2, 1, calle 7. Ok. Arrancaron ya los competidores por el equipo amarillo. Va Saavedra y Sara. Casi se desequilibra Sara y se cae. Y Zully Guillén, la Fucsia con Kelvin, su mejor amigo, va a defender el equipo rojo. Y en este momento ya pasó, ya los pasó. La Fucsia Guillén pasó a los amarillos. Kelvin y Fucsia ya están alcanzando a Sara, Medina y a Saavedra. Pónganse pilas chicos porque los están alcanzando. Van en primer lugar todavía los amarillos, pero pisándole los talones viene la Fucsia haciendo un buen papel con Kelvin. La delantera la lleva Sara, Medina y Saavedra. Ellos están aprovechando esa oportunidad y están llegando a la meta. Ya están llegando a la meta. Sara, Medina y Saavedra. Lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron y lo hizo Sara y Saavedra. Están peleando. Vemos muy, muy, muy enojado a Kelvin. Kelvin, ¿qué está pasando? Está muy enojado. Se tiró al agua, ya no da más. Abandonó como siempre la competencia Kelvin. Kelvin. Hemos llegado al final de la actividad y obviamente ganaron los amarillos. Dos a cero. Fucsia la vemos muy enojada. ¿Qué pasó en la actividad? No, bueno, no voy a hablar. No voy a hablar. Pregúntale a Kelvin. No, perdieron por mi culpa porque se me cayó, ¿cómo se llama eso? Un par de veces y ya pues no desestabilizamos, pero bueno, ya. Cuando ganas siempre pifea, siempre con la cháchara. ¿Qué es lo que ganas con eso? Te pregunto, ¿qué ganas con eso tú? En competencia de hombre te aplastamos, brother, casi 50 metros. En competencia mixta sí nos ganaron y lo acepto, perdimos. ¿Perdieron nuevamente por su culpa? Sí, por mi culofana. No pueden estar criticando cuando ustedes son la misma vaina. Ok, una competencia que ha dejado mucha polémica, pero sin duda alguna los amarillos se llevan este punto y esta actividad ganada. Gracias chicos y nos vemos en una próxima actividad. ¡Gracias!